Hola, namaste a todos y bienvenidos. Gracias por encontrarse una vez más en tu espacio, en tu canal MCKS Pránica, Sanación Pránica en tu idioma. Traemos para ti en esta oportunidad una sesión especial de Sanación a la Prosperidad guiada por Master Stephen Co. Y va a tratar un tema bastante interesante. Sanación de la Prosperidad para aquellos que son excesivamente codiciosos. Vamos a comenzar. Escuchemos. Y todo esto es nada personal. Siempre recuérdalo. Este servicio llega a ti gracias a la Fundación Sanación Pránica de Venezuela y en representación de nuestro Maestro Grand Master Shoah Koksui. ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! Vamos a invocar por bendiciones divinas al Divino Dios Supremo Universal, Padre Divino, Madre Divina, a todos los ancianos espirituales, santos, santos ángeles, santos arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi Maestro Grand Master Shoah Koksui y su Maestro Mahaburji Meilin. Gracias por la luz compasiva purificadora y la energía calmante y aliviadora de Sanación. Bienvenidos entonces. Solo vamos a estar... Estamos pendientes de que todos estén acá. ¿Bien? Ok. ¿Qué tiene que ver la codicia con la sanación de prosperidad? Bueno, déjame explicártelo por si no lo entendiste. La codicia y la envidia son buenos vecinos. La codicia y la envidia son buenos vecinos. Así que la codicia y la envidia tiene uno que ver. ¿Recuerdas que hablábamos en la sanación espiritual acerca de la envidia la semana anterior? Bueno, esto se remonta a lo que estamos cubriendo, que son los orígenes del sufrimiento donde el Señor Buda decía. Uno de las cuatro nobles verdades eran en la vida del sufrimiento. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Y cómo eliminar ese sufrimiento. Bien. El origen del sufrimiento es un deseo no regulado o excesivo. Un deseo malsano. Y está bien, la mayoría de las personas saben que una de las causas del sufrimiento en la tradición budista es el deseo. Algunas personas dicen, wow, yo no tengo ningún deseo, no soy codicioso. Ok. Hay unos que dicen, tengo deseo de amar a Dios, el deseo de tener una buena relación. Esos son deseos sanos, tener una buena salud. Así que recuerdo un mensaje de mi maestro cuando estaba hablando acerca de eso y lo dejo muy claro. Los deseos mal regulados, malsanos, deseos excesivos. Déjame desglosártelo. Si dices, quiero dinero, quieres un auto, quieres un buen trabajo. Cualquier cosa que tenga que ver con acumular cosas. Ganar dinero no tiene nada de malo. Tener un buen auto no tiene nada de malo. Tener ahorros no tiene nada de malo. Alimentar a otras personas, igual cuidar a tu familia, cuidar si tienes mascotas. Eso es un deseo y no tiene nada de malo. Pero cuando tienes el exceso, ok, cuando las cosas se quieren en exceso y se quieren acumular, es un deseo malsano, un deseo no regulado. Bien. Si alguien desea, por ejemplo, decir, deseo tomar droga, fumar, ya sabes, alcohol, todas estas cosas que no son saludables para el cuerpo. Así que tienes un gran problema. Si mantienes ese deseo. Es el comienzo de la causa del sufrimiento. Pero si el deseo es un buen auto, una linda casa, cosas materiales, digamos que quieres algo para mejorar tu vida, esas son cosas buenas. Si necesitas comprar un nuevo teléfono. Está bien, es genial. Pero ¿cuánto necesitas para esto? Por ejemplo, personas que le encanta acumular cosas, ¿cuántos zapatos necesitas? Escucha con atención. Escucha la cita. No es tanto lo que es siempre y cuando no sea perjudicial. Y la pregunta, ¿qué es regulado? ¿Cómo puedo controlar? Por ejemplo, si hay personas que están teniendo dificultades financieras y quieren tener un buen auto. Por ejemplo, quieren tener un Ferrari, un BMW. Está un poco difícil, ¿no? Si tienes dificultades financieras. Pero te das cuenta que realmente te gustan los autos, pero quieres comprar otro nuevo. Y aunque te des cuenta, tienes tres o cuatro vehículos y estás ahogado y no encuentras cómo pagar las deudas. Hay principios que deben ser. Deben ser reguladas. Deben controlarse. Y no puedes gastar de forma excesiva. Porque los deseos no regulados. Digamos, ¿quieres tener dinero? No tiene nada de malo. Hay personas en el camino espiritual que piensan que el dinero los va a hacer caer, los va a hacer tentar, van a ser tentados por otras cosas. No. Siempre y cuando el dinero sea bien utilizado y esté en las mejores manos. ¿Por qué? Porque el dinero en sí no es perjudicial. Es el uso que le das. Es la energía no regulada. Y se vuelve algo que no es saludable. Y puede ser una causa del sufrimiento. Otra tiene que ver con la codicia. La codicia y la envidia, cuando es excesiva, sin control, se vuelve malsana. Porque se trata de dinero. Y si comienzas a acumular, es lo que llamamos codicia. Eso es lo que significa un alma perdida. El cuerpo, las emociones, los pensamientos deben tener la capacidad de ser controlados por el alma. Y el alma quiere decir, quiero tener comodidad en mi vida, pero cuando el alma pierde el control de esas comodidades, debes tener esa capacidad de controlar. Por ejemplo, quieres un Lamborghini, quieres un Ferrari. Todos lo queremos. Pero deben ser cosas reales. Porque no es simplemente, digamos, lo suficientemente sano. Por ejemplo, quieres un televisor mayor, de pantalla gigante. Bien. Eso es algo porque tú quieres tener una buena, tienes que divertirte. Si quieres ver una buena película en tu casa, pues quieres un buen televisor. Si tu presupuesto es un poco ajustado, bien, es lo que no está regulado y se vuelve excesivo. Luego se vuelve no saludable. Así que ahora que quieres adquirir y acumular, se convierte en codicia. Y es la primera parte. ¿Qué tiene que ver con la sanación a la prosperidad? Es muy simple. Una vez que la mentalidad o la mente se convierte en el quiero tomar más, quiero tomar más, quiero tener más, esto es mío, esto no es suficiente. Entonces, adivina qué pasa. Comienza la escasez. Porque no vas a tener los fondos ilimitados. Y es una suerte que lo hagas. Pero la mayoría de las personas tiene un presupuesto limitado. Así que cuando se vuelve incontrolable, como un deseo no regulado, te vuelves a gastar de forma excesiva. Y no puedes pagar, por ejemplo, una mansión maravillosa solamente porque quieras mantener un estatus y decir que hay glamour, ¿no? Y es como entras y como pagas y como comienzas. Entonces comienzas a tener cosas y comienzas a querer tener más. Así que te vuelves excesivo y es un deseo no regulado. Ok, vamos a comenzar. Frota las palmas y recuerda, lo hacemos para sentir la energía. Pero visualiza como si estuvieras mirando, mirándote frente a ti. Quiero comprobar algo. Sanador esprágnico. Comprueba dos cosas. El tamaño de tu corona, de tu cordón espiritual y tu chacra básico. Ok, vamos a explorar. Explora. Chacra de tu corona. Chacra de la corona. Tamaño del chacra de la corona. Ok, o energía de la corona. Bien. Energía de prosperidad en tu chacra básico. Y es la razón por la que estamos haciendo esto. Bien. Cierra tus ojos ahora. Vamos a usar el dinero como ejemplo. Puedes pensar en alguien que sea próspero. Hay 400 mil personas en la lista. Puedes pensar en Elon Musk, Bill Gates, no sé. Cualquier persona que tenga muchísimo dinero. Simplemente. Piensa en alguien que tenga muchísimo dinero. Pero sin dudarlo, ¿no? Tiene que ser perfecto. Así que imagina a las personas que queremos hacer. Un experimento con alguien súper rico, súper próspero. Bien. Quiero que simule sentir la envidia. Sí, esto es una práctica, nada más. Ah, esa persona no es como yo. Esa persona tiene mucho. Pasa con mucha frecuencia. Pero elige algo. Simulátelo. Bien. Solo hazlo durante unos 10 o 15 segundos. Siente. Ah, siento envidia por esta persona. Es una práctica, máster. Bien. Suelta tus manos. Ahora, explora tu centro de la corona. ¿Qué pasó? Si lo tenías normal, se puso pequeño, ¿no? Ahora explora tu centro de prosperidad. Cuando hablamos de envidia. Ahora, más pequeñito se hizo. Incluso no hay energía. ¿Qué pasó con la energía? Se fue. Se encogió el chakra básico. Bien. ¿Sabes por qué? Dos cosas. Una. Cuando sientes algún tipo de envidia, lo que sucede es que el alma pierde el control. Y el alma pierde el control y la conexión espiritual es más pequeña, se hace menor. Y tu conexión se encoge. Y adivina qué pasa con el chakra de la corona. También se hace pequeño. Por ejemplo, ahora tu chakra básico se encogió porque sientes envidia de otra persona. Y en realidad desarrollas una conciencia de escasez o de pobreza. Porque no tienes que empezar a tener pensamientos locos, sino que simplemente tu chakra básico, por ejemplo, tienes el control de algo, tienes lo opuesto al chakra básico. Tu chakra básico se va a reducir. Es como decimos siempre, si no lo has visto en la sesión anterior que hablamos acerca de la envidia, puedes ir a nuestro capítulo anterior. Te lo vamos a dejar también acá. Así que cada vez que alguien tiene un sentimiento más agradable y tú quieres, viene esta persona con un sentimiento desagradable, tú simplemente desintégralo, 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 suéltalo, déjalo ir. Porque tu chakra básico se va a encoger. Y te preguntas, ¿por qué estoy sufriendo financieramente? Porque simplemente es la ley de la atracción. Mientras más conciencia de pobreza tienes, tu chakra básico va a trabajar más pequeño y la ley de la atracción va a trabajar en tu contra. Ahora, levanta las manos en posición de bendición. Vamos a solucionar este problema que hicimos. Bien, visualiza a una persona que puedas, por ejemplo, sentir envidia por ella y dile, yo bendigo, que seas bendecido, que los ángeles de la prosperidad te bendigan con más prosperidad, con más abundancia, con más felicidad, con más alegría. Que seas bendecido con abundancia y con prosperidad, con la sabiduría para usar tus recursos correctamente. Y esto es una parte muy importante. Simplemente bendice a esta persona. Es una bendición que está fluyendo a través de ti. Así que vas a ser bendecido también. Bien, que seas bendecido, que Dios te bendiga, que los ángeles de la prosperidad, los seres de luz, los seres de amor, de la abundancia, los seres de prosperidad te bendigan con más abundancia, con más prosperidad, con más felicidad, con más alegría. Especialmente mucha prosperidad y sabiduría en capacidad para administrar tus recursos. Te deseo lo mejor, que seas muy feliz, te deseo muchísima alegría, mucha felicidad y mucha abundancia. Bien, así que más o menos una cantidad proporcional de tiempo a la que sentimos envidia. Ahora, verifica tu centro de la corona, cordón espiritual. ¿Qué pasó? Se normalizó. Ahora vamos al chakra básico. Explora tu energía del chakra básico. ¡Wow! Volvió a su tamaño. Incluso se hizo mayor. Sí. Todo lo que afecta a tu forma de pensar. Si dices, quiero tener más paz, exactamente, desconectate de lo que te molesta. La envidia destruye. Y es como nos enseñó nuestro maestro. Cuando alguien se vuelve más próspero, que si alguien gana la lotería, obtiene una promoción en su trabajo, alguien obtiene algo que quieres o algo que percibes. Quieres hacer exactamente lo opuesto a la mayoría de los espectadores. Y te dice, ay, se ganó el premio. Aquella persona no merecía el ascenso en su trabajo. No. Bien. Desintegra cualquier energía y bendice con más alegría, con más felicidad, con más prosperidad. Que seas bendecido con sabiduría, con abundancia, con prosperidad, con gran éxito. Con todos, con muchísima evolución en tu carrera profesional, con tus negocios exitosos. Y es una forma en la cual somos bendecidos. Y no necesitamos más nada. No necesitas más nada. Número uno. Eres capaz de desintegrar todo eso. Tú mismo. Porque tú creaste la emoción y la energía. Número dos. Se hace mayor porque el alma toma el control sobre tus pensamientos, emociones y acciones. Y tu chakra básico se hace mayor. Y así empiezas a notar que hay menos preocupación por el dinero. Y se llama la ley del karma. La energía, el amor, la alegría, la felicidad, la prosperidad, te va a rebotar a ti. Bien. Es por eso que tu chakra básico se hizo más grande. ¿Entendimos? Es una lección. En comparación a sentirse deprimido, sentir envidia, quejarse porque yo, porque esto, por lo que sea. Simplemente seguir lloriqueando. Nada va a mejorar, nada va a cambiar. Así que escucha y aprende a ser agradecido con lo que tienes. Puedes que no tengas lo que tiene esa persona. Pero eres bendecido con felicidad, con alegría, con gratitud. Con la que la gratitud se haga cargo de tu vida. Cuando tienes gratitud, puedes decir que Dios te bendiga con esto. ¿Qué sucede? Tienes más paz interior, tienes una conexión espiritual más fuerte. Tu chakra básico es bendecido con la energía de la prosperidad. Y es solo cuestión de práctica y de una forma inteligente, de una forma de tener buen karma. Es tu vida y tu vida va a mejorar de esa forma. En comparación con lo que hace el resto del mundo. Bla, bla, bla. Se quejan y están en una espiral descendente. Y se depriven más y más. Y el chakra básico se encoge más y más. Y la pérdida del control del alma sigue bajando hasta que estés en un agujero profundo. Te vamos a recordar algo que desea nuestro maestro. El principio de la abundancia. Para atraer buena suerte y generar karma de prosperidad, dona el 10% de tu ganancia neta cada mes a propósitos de caridad o a las escuelas espirituales. Principio de materialización. El poder del pensamiento. Y es lo que nos está enseñando Master Co. Dice, el poder del pensamiento. Cualquier pensamiento sostenido repetidamente y con certeza tenderá a materializarse físicamente. Eso es el segundo principio. Para la segunda clase vamos a hablar de los siguientes principios. Y esa es la diferencia en tener enseñanzas espirituales y no tener un maestro. Porque la gente cree que sufre. Porque no son conscientes de estas profundas enseñanzas espirituales que son tan simples. Y que no tienes que irte a vivir al Himalaya, a una cueva, a meditar por mil años. Sino que tienes que escuchar y practicar. Y es lo que Master Chauva nos enseñó. Y nos dijo, te estás lastimando a ti mismo. Hazlo, practica. Entonces comenzamos a hacer prácticas escaneando Corona. Tomando conceptos básicos aquí y allá. Meditando. Hacían que nuestros chakras básicos se hagan más grande. Nuestro chakra de la Corona también. Y te hacían mejor, más próspero. Por simplemente sentir esa emoción. Bendecir a las personas con más éxito. Si quieres, mañana sales a la calle y bendices a todas las personas que consigas. Con gran éxito, con prosperidad, con abundancia. Y bendícelos con la conciencia de la prosperidad. Y vas a ver que toda esa energía negativa a tu alrededor va a desaparecer. Conozco algunas personas que encuentran muchas razones para quejarse. Ah, tú eres rico y lo obtuviste de tu papá, de tu mamá. Tuviste un buen negocio. Pero, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Nada. ¿Escuchaste? No tiene nada que ver contigo. Si la gente se volvió rica fue porque hicieron algo legalmente y obtuvieron su dinero trabajando. Si alguien se volvió próspero porque lo hizo legalmente. ¿Está bien? Ahora. Es más inteligente ir en una dirección y decir que las personas que hacen mal uso del dinero y lo usan para motivos no tan prósperos. No para ayudar a otros no van a ser tan prósperos porque el dinero se va a ir como el agua. Ahora esto también tiene sentido. Si me escuchaste decir esto tantas veces, el mensaje de Master Choco Tsui decía, el dinero en manos de buenas personas cambia el mundo. Pero muchas personas optan por quejarse, por sentir envidia, por sentir codicia y se quejan de que esta corporación hace esto o aquello. No te quejes. No es hora de quejarse. Es momento de actuar. Y actúa. Corrige tu pensamiento. Deshazte de ese pensamiento apestoso y vuelve más próspero tu pensamiento. Trabaja duro. Comparte tu buen karma para que la vida sea mejor. Para que tengas más recursos y tener más gente a tu alrededor. Y esa es la opción obvia. Pero desafortunadamente es tan obvio que para el público en general no lo observan, no lo ven. Bien. Es una gran lección. Mi maestro me enseñó en Kriya Shakti, que es la clase de prosperidad. Hizo este experimento. Nos hizo pensar en alguien que sintiéramos mucha envidia. Alguien que crecía y tenía un mejor auto, tenía un mejor estilo de vida. ¿Qué pasó? Nuestro chakra básico se encogió y nos hizo explorarlo. Los sanadores pránicos que están conectados pueden explorarlo. Porque esto no lo dice ningún libro sagrado. Esto no te lo dice la Biblia. Esto simplemente son experimentos y son enseñanzas de nuestro maestro. Y cuando tú bendices con más felicidad, con más prosperidad, con más abundancia, me alegro de corazón por ti. Me alegro de corazón por tus éxitos. Y sientes que tienes más paz interior. ¿Entendimos? Es una lección maravillosa. Para algunos de ustedes lo entendieron. Para algunos de ustedes sucede que quizás comienzas a entenderlo. Pero dicen, wow, este maestro sí habla. Pero encuentras siempre una razón para estar anclado a un sufrimiento. No importa. Yo estiro mi mano y trato de levantarte. Pero si no entiendes tu situación, sigues hundiéndote al fango. Bien. Es tu decisión. Seguirás sufriendo. Fue tu elección. Y hay muchas interpretaciones acerca de lo que sucede, del dolor. Pero el sufrimiento es una elección. Si alguien consiguió un aumento y lo merece, puede ser que el dolor sea injusto. Si sufres, si disminuye tu productividad, sufres. Si no tienes una oportunidad, sufres. Entonces, simplemente, para finalizar, para terminar esta clase, no podemos controlar lo que sucede afuera de nosotros. Pero podemos tener un control limitado. A medida que, a menos que tengas un desequilibrio químico cerebral o fisiológico o alguna enfermedad psicológica que no te permite pensar en que, todos tenemos la capacidad de controlar la respuesta a lo que sucede en nuestro alrededor. Y eres tú quien deja o permites que eso entre a nuestra vida. Mi maestro decía, el alma crece dando, no crece acumulando. Así que es algo que nos lleva a la conclusión de esta clase. ¿Cuál es la cura para la envidia? ¿Cuál es la cura para la envidia no regulada? Dar. ¿Cuál es la cura para el deseo malzado no regulado para la codicia? ¿Qué hiciste cuando estabas bendiciendo? Bendecir. Dar dinero a la caridad, dar dinero a otras personas para que tu chacra se expanda. Tienes un billón de posibilidades para que tu chacra se expanda. Así que, si eso, si tu energía es menor, da, da, porque tu chacra básico se va a hacer más grande. Por dos razones. Uno, porque estás compartiendo con la intención de ayudar a otros. Y la energía divina, la energía fluye a través de ti y va a estirar tu chacra básico. Esa es la parte uno. Y la parte dos, la ley del karma. La ley del karma es dar y compartir, pero también el karma regresa como energía de prosperidad. Y hace tu chacra básico mayor. Y esa es una condición interna. Es una condición energética que cambia. Ahora, ¿estás especialmente preparado para que la prosperidad se manifieste o se materialice en tu vida? Esta es una pregunta muy importante. ¿Estás realmente preparado para que la prosperidad se materialice en tu vida? Trabajar inteligentemente hacia la meta, el principio del éxito. También nos enseñó Master Choba Koksui. Y también esta clase tiene que ver con el principio de moderación. Ahorra e invierte el 20% de 20% a 30% de tus ganancias. Y serás más próspero. Son los cuatro principios. Dijimos que lo íbamos a dar en la otra clase, pero bueno, siempre es bueno dar. Porque nosotros compartimos con ustedes estas enseñanzas. Que anteriormente, en tiempos, no digamos anteriores, pero sí hace mucho tiempo, debíamos asistir a clases para poder comprender todas estas enseñanzas. Y viajar grandes, largos kilómetros. Incluso tomar vuelos hacia otros países para tener con nuestro maestro alguna clase. Y hoy la tienes acá, gratuita, en tu canal. Y es para ti. Es para que tu vida sea mejor. ¿Bien? Así que el alma crece a través de dar y no de acumular. Y te dejo un último pensamiento. Si tienes una mansión, tienes una isla, tienes cinco aviones, todas esas cosas materiales. Bien. Una simple pregunta. ¿Cuánto de eso puedes llevar contigo cuando tu cuerpo muere? No puedes llevar nada, cero. O sea, cero. No puedes llevar nada. Así que la mayoría de las personas le temen a la muerte. Porque definen el yo con las cosas que hacen. Yo soy millonario. Yo soy rico. No estamos diciendo que eso sea malo. No, no. Son las personas que acumulan. Estamos hablando de acumular. Yo vivo plenamente, disfruto de la vida. Tenemos la comodidad de la vida. Si eso es lo que importa para ti. Tienes buena salud. Tienes buenas relaciones. Pero de acuerdo con el señor Buda, todo está sujeto a cambio. Así que no va a durar para siempre. Y es lo que es. Y eso es lo que es la realidad. No es ser negativo. Es la realidad. Nada va a durar para siempre. Mientras lo tienes, disfrútalo. Porque va a llegar un momento que vas a pasar al otro ciclo. Digamos, recursos materiales o tu riqueza material. Conviértela en riqueza espiritual. Que es la que puedes llevar contigo. El karma. Buen karma. Las lecciones. Y todo lo puedes hacer. Todo lo puedes tomar. Porque es lo único que se lleva el alma. Las buenas acciones. El buen karma. Y lo bueno. Y buenos momentos. Así que si realmente estás escuchando esta clase. Yo escuchaba a mi maestro. Master Shoa Kokzui. Cuando decía. Debes sanar tus estúpidos pensamientos. Tus tontas tendencias. Y yo decía. ¿Por qué usas esas duras palabras? Porque sí. Era tonto. Y era estúpido. Pero es verdad. Bien. La próxima vez que alguien se vuelva más próspero. Y tenga un auto nuevo. Lo que dice. Es que seas bendecido. Con más prosperidad. Y con más abundancia. Y estoy agradecido. Que Dios me haya bendecido. Con esto. Y sigue adelante con tu vida. Dale gracias a Dios. Por lo que tienes. Porque mira como sucede la magia. Así que vamos a meditar. Por favor. Vamos a hacer. Tres OM. Como siempre. Con nuestro maestro. Master Shoa Kokzui. Vamos a escucharlo. Vamos a hacerlo. Con Master Shoa. Atentos a nuestras manos. A nuestra corona. Y a nuestros pies. En el próximo OM. Vamos a cantar OM. Con Master Shoa. OM 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 Maravilloso, ¿no? Ahora por favor. Colócate en posición. con tu espalda recta y coloca la lengua pegada en el paladar. Haz conciencia en tu corona y vamos a hacer la oración del yo soy. Yo no soy el cuerpo, no soy la emoción, no soy los pensamientos. Yo soy el alma. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo soy ese yo soy. Yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior. Yo estoy conectado y soy uno con el espíritu divino en mí. Yo soy un hijo de Dios. Soy uno con Dios. Soy uno con todo. Solo hay unidad. Mantén la quietud. Somos uno. Vamos a hacer la gran invocación y vamos a bendecir la tierra aún más. Imagina que todos estamos dentro del sol mirando y desde allí visualizamos el sistema solar. Abre tus palmas y bendice. Vamos a cantar Om. 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 No faltó. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser, que la luz descienda a toda la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser en la tierra, que el amor descienda a la tierra, que el gran mensajero del amor de Dios retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser, el propósito que los sagrados maestros conocen y sirven, que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien descienda sobre toda la tierra. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta completa a cualquier mal. Que la luz, el amor y el poder desciendan a la tierra. Que la luz, el amor y el poder restauren y manifiesten el plan divino en la tierra. Que así sea. Mantén la quietud, lengua en el paladar y solo escucha. Permite que las bendiciones fluyan a través de ti. Nuevamente, desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser. Que la luz descienda sobre toda la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser en la tierra. Que el amor descienda a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien descienda a la tierra. Que así sea. Desde el centro que llamamos la raza humana. Que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder desciendan a la tierra. Que la luz, el amor y el poder restauren y manifiesten el plan divino en la tierra. Que así sea, que así sea. Y así es. Que todos sean bendecidos. Que tengas más éxito, que seas más próspero, que seas más feliz. Que todos sean bendecidos con éxito, con prosperidad, con abundancia. Si conoces a alguien por la que sientas algún tipo de sentimiento negativo, por favor, bendícelo. Que seas bendecido, con más alegría, con más felicidad, con más abundancia, con más prosperidad, con más conexión divina, con unidad divina. Que eso es lo que te da paz. Que así sea. Que esta energía fluya a través de ti. Que tenga un efecto purificador, que todos sean divinamente bendecidos. Cualquier persona que sientas algún tipo de sentimiento negativo, simplemente bendícelo. Sigue bendiciendo, síguelo bendiciendo, con amor, con luz, con paz. Sigue bendiciendo, que esta energía va a pasar a través de ti. Bendícelo con éxito, con prosperidad, con mucha abundancia, con mucho crecimiento espiritual, con mucho crecimiento y desarrollo profesional, con buenos negocios y con mejores socios. Que así sea. Vamos a la tercera gran invocación. Solo imagina una luz brillante flotando sobre tu corona. Mantén tus manos en bendición y pon atención en la luz brillante sobre tu corona. Simplemente hazlo. Luego te explicaremos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de cada persona y cada ser. Que la luz descienda a toda la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor fluya a los corazones de cada persona y cada ser. Que el amor descienda a la tierra. Que el gran mensajero de Dios regrese y retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito divino guíe a cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan sobre toda la tierra. Desde el centro, que llamamos la raza humana y todas las razas que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halle cualquier mal. que la luz, el amor y el poder desciendan sobre toda la tierra. Mantente tranquilo. Deja que la energía fluya a través de ti. Que la luz, el amor, que el poder restaure y manifieste el plan divino de Dios en la tierra. Que así sea, que así sea y así es. Mantente sereno y consciente y deja que las bendiciones fluyan hacia ti. Bendice también a los países necesitados, a los que están pasando tiempos difíciles, que se han bendecido con sanación divina, que sus finanzas sean sanadas, que las bendiciones vengan de lo más alto. Mantente sereno y consciente. Bendice con gran, gran amor, con sinceridad, que seas bendecido con prosperidad, con abundancia. Que todos los países, todos los seres que estén sufriendo, que se han sanado de su dolor, tristeza y sufrimiento, que así sea. Que así sea. Mantén la quietud y deja que las bendiciones sigan bajando a través de nosotros. Vamos a cantar el mantra OM tres veces. OM 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 Y si Dios. Mantente sereno y consciente. Sigue bendiciendo. OM bendice con unidad divina bendiciones para todos bendiciones para todos bendiciones para todos ahora baja tus manos a tu regazo mantén los ojos cerrados y la lengua pegada en el paladar haz conciencia en una luz brillante encima de tu corona no tiene que ser muy clara simplemente visualiza que está allí mantén los ojos cerrados y la lengua pegada en el paladar que así sea vamos a dar gracias al divino Dios supremo universal padre divino, madre divina a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales especialmente a mi amado maestro Mastrechoa Koksui humildemente pedimos su luz divina amor, guía, ayuda, protección gracias por las bendiciones gracias por el amor por la prosperidad por la energía de prosperidad y abundancia por la realización por todo el desarrollo y el conocimiento espiritual que llega a nuestras vidas por todas esas bendiciones que están llegando a nuestras vidas damos gracias con gratitud y en profunda fe que así sea ahora explora tu chakra de la corona como hemos hablado bastante de prosperidad verifica tu chakra básico prosperidad energía prosperidad en tu chakra básico bien está a otro nivel ¿cómo está tu paz interior ahora? piensa en las personas que sentiste algo por ellas hace un rato es como que nada ¿quién? ¿quién era? no, ni me acuerdo bien es simplemente algo neutral porque limpiamos eso que estaba aquí atascado y una frecuencia tan alta de energía que si nosotros nos soltamos la envidia y los celos las almas quedan encadenadas por siempre entonces es muy importante hacerlo es muy importante hacer esta sesión si quieres deshacerte de eso es muy simple la lección aprendida número dos orar meditar bendecirlo perdonar y sueltas esa conexión te desencadenas de eso bien no tienes que dar más excusas solo es una clase siga seguimos adelante y dejamos esta clase para que la puedas ver en línea las veces que necesites no necesitamos recordar de nuestras clases lo hacemos y recuerda las enseñanzas de mi maestro que no vinieron a mí sino simplemente sin él no fuésemos nada y es porque Master Shoah nos enseñó incluso aquellos que no lo conocimos en su forma física y hacemos y seguimos sus enseñanzas y hacemos su trabajo en la tierra espero que esto haya sido próspero para ti y haya sido una manera de aprender cuando un maestro está tratando de darte paquetes muy agradables amorosos suaves inspiradores para muchas personas quizás sea un buen maestro pero crees que somos tontos en alguna oportunidad funcionó también para mí como dice Master Co pero entendí que no estamos escuchando los sentimientos de nadie solo queremos aprender porque así lo aprendimos y cambió nuestras vidas de forma enorme y esto es simplemente una enseñanza y quienes conocieron a Master de verdad que fueron bendecidos pero aún más bendecidos sentimos los que de alguna forma no conocimos en su forma física al maestro pero sentimos su energía vivimos con su energía y sentimos el amor y que el trabajo que él hizo sobre todo en mi país en Venezuela siga activo así que gracias a todos los que se conectan gracias a todos los que están allí siempre constantemente en nuestro canal mucho más también a quienes donan para que este ministerio estas clases sigan siendo gratuitas y haciendo estas meditaciones es la forma en que nuestro nuestra alma crece y en lo que buscamos y llegamos a ese centro y volvemos a recordar una y otra vez quienes somos porque somos humanos y podemos perder el control en cualquier momento de nuestras vidas pero cuando estamos en el alma conectados con el alma superior y el alma tiene el control de nuestros cuerpos inferiores todos los problemas se minimizan así que bueno simplemente esto fue algo la energía queda sentada en tu cuerpo de energía la energía de operidad aprovechala canalízala disfrútala bendice a más personas y aún más si puedes donar te dejamos nuestras nuestros datos acá abajo en la cajita de descripción dale me gusta y bueno gracias a todos gracias Máster Stephen Co por recordarnos las enseñanzas de nuestro maestro Máster Choa Koksui gracias Máster Choa Koksui gracias señor Mahaguru Yemeilin gracias a todos los budas y bodhisattvas porque todos vienen de la fuente de Dios todos vienen de Dios y todos son Dios en cada uno de nosotros somos esa chispa divina maravillosa capaz de hacer todo por seguir nuestro camino espiritual gracias y nos encontramos en un próximo segmento quien habló para ti Geraldine Perdomo si me conoces ya sabes quien soy y nos encontramos en un próximo segmento representando a mi fundación a mi amada fundación Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro Grand Máster Choa Koksui nos encontramos en una próxima oportunidad bye